Y así arrancamos, ya va benteando y bailando al estilo de la nueva paisano, y arriba es de Zapucay. Y a los saltitos y a los saltitos, seguimos bailando nomás. Esta glosa es muy sencilla, pero tiene una misión, defender este estilo con garra y corazón. Esta música bien de Euskina, nunca se tiene que olvidar, porque si no sin esa, se pierde nuestra identidad. Cumbia, ya me habéis corrido, son el alma de esta música, por eso le decimos a nuestra gente, que nunca deje de alentar. Este ritmo bien campero, que hoy te hace bailar. Cumbia, ya me habéis corrido, son el alma de esta música, por eso le decimos a nuestra gente, que nunca deje de alentar. Cumbia, ya me habéis corrido, son el alma de esta música, por eso le decimos a nuestra gente, que nunca deje de alentar. Gracias.